¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. La violencia y la inseguridad otra vez se hicieron presentes. El atleta Juan Pablo Juárez recuperó el conocimiento luego de haber sufrido un violento asalto el domingo en el Parque 9 de Julio. De acuerdo al último parte médico, Juárez pasó una buena noche y logró reconocer a su mujer. Permanece internado en un sanatorio céntrico en terapia intensiva. Un niño de tres años se encuentra grave luego de haber aspirado purpurina. El director del Hospital de Niños dijo que habrá que esperar las próximas 48 horas para hacer un diagnóstico. El pequeño está sometido a asistencia mecánica respiratoria. Comenzaron tres días de paro convocados por Adyunt con la posibilidad de endurecer el plan de lucha en la Universidad Nacional de Tucumán. Desde el gremio reconocen que hay demandas que las autoridades provinciales pueden resolver, pero también exigen gestiones del rectorado a nivel nacional para lograr la reapertura de las paritarias. La Unión Cívica Radical aprobó en la Convención Nacional realizada en Entre Ríos la alianza con Macri y Elisa Carrió. En Tucumán, el acuerdo cívico y social analizará la proyección de este acuerdo político, que podría tener la conformación de una alianza que incluya al PRO. Se estima que avanzará el diálogo político entre ambas fuerzas en las próximas horas. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.